Mi experiencia fue una experiencia muy difícil de muy niño. Sufrí abuso físico, mental, abuso psicológico por el lado de mi padre. Viví tiempos muy difíciles, me encontraba en situaciones donde no sabía para dónde salir corriendo y me encontraba solo. Un día me presentaron a una persona, una persona que fue la que cambió mi vida por completo. Y el nombre de esa persona es Jesús, Jesucristo de Nazaret. Entendí lo que hizo en la cruz, entendí que Él murió en la cruz por mi vida personal. Y acepté este desafío, aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Y ese día, a partir de ese día, mi vida cambió. Empecé a tener una experiencia personal y empecé a descubrir que la presencia de Dios no es los domingos o el día que voy a la iglesia. La presencia de Dios es constante. A cada instante, si buscamos el consejo de Dios me restauró, me sanó, quitó la depresión de mi vida, quitó los hábitos. No tuve que ir a ningún lugar especial. Cuando fui bautizado por Él, encontré la verdadera paz en mi corazón. Y hoy puedo decir que soy una persona, igual que todos, pero con un corazón feliz. Acepto la vida que tengo. Acepto la vida que tengo. ¡Gracias!